Como brisa del pasado Se posa en mi mente y de forma permanente Sueño un hermoso romance, más temo que de repente Mis palabras me delaten y mi esposa se levante Y un amargo despertar, temo eso vaya a pasar Y entonces tremendo lío, por eso es que tú me tienes Mamita sudando frío Tú me tienes sudando frío, toda la noche sueño contigo Mucho cuidado, que te hablo dormido Y ella duerme al lado mío Dios mío, qué barbaridad que me ha dado esa morena Todas las noches las paso siempre soñando con ella Que fue mi primer amor, aquel que nunca se olvida Y soñando ese calor que me devuelve la vida De repente se me arrima, la que a mi lado comparte Y ahí es que el temor me invade, pues me despierto perdido Linda brisa del pasado, me tiene sudando frío Siempre soñando contigo, me tiene sudando frío Siempre soñando contigo, me tiene sudando frío Siempre soñando con esa mujer, yo te digo Y te juro, no sé ya qué hacer Soñando contigo, me tiene sudando frío Es como el agua que avanza, esa belleza descansa Llega y se posa al lado mío Soñando contigo, me tiene sudando frío Vienes a mis dueños, me haces tu dueño Armas el lío y después te vas ¡Vaya con sabor! Sabes mi negrita que me tiene sudando ¡Qué frío! El miedo me invade, pues al acostarme, sé que contigo vuelvo a soñar Sabes mi negrita que me tiene sudando ¡Qué frío! Y me despierto desconcertado, sudando de frío con mi realidad Sabes mi negrita que me tiene sudando ¡Qué frío! Sueño contigo, hablo dormido Pero que no me escuchen hablar ¡Qué frío! Sabes que me tienes temblando y sudando ¡Qué frío! Esperándonos de sin algo ¡Ay, de lo que me pueda yo arrepentir! ¡Qué frío! Mi mujer es una fiera y si se entera y pobre de mí ¡Qué frío! Se desvanece en el aire y empiezo a sudar y sudar ¡Ay, de sudar a morir! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Gracias!